Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Las gracias al Señor Porque estrebras tu misericordia Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra La gracias al Señor Porque se te va su misericordia Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La gracias al Señor Porque se te va su misericordia La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga La gracia que le teman Hasta los confines del orbe La gracias al Señor Porque se te va su misericordia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Da gracias al Señor Porque se te va su misericordia El que digas de una torre Para tu muerta florida Un lagar para tu río Y el carácter Y el carácter Y la peña lo veo más Y el lagar fue la venida Solo nacemos amargos Y somos de amarga chita El que digas de una torre Señor para tu valida Un huerto de dulces frutos Una gloria de almas limpias Y un rango silencio de horas Y un ver de besos de risas Y esta casa que es tu torre Eres de mi cuerpo de la silla Esta sangre que es tu sangre Y esta herida que es tu herida Te dieron frutos amargos Amargas uvas y espinas Rompe Señor tu silencio Rompe tu silencio Rompe tu silencio Y grita Que el lagar enroquezca Cuando tu planta lo quise Y que tu mesa se enduce Con el vino de tu vida Amén Amén Aceptará los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu ando al Señor Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La matriz se logrará toda la rodilla, conmigurará toda lengua. Dirán sólo el Señor, tiene la justicia y el poder. A él tendrán avergonzados los que señal decían, compraré. O el Señor, tiene la justicia y el poder. La existencia y la justicia y la justicia. ¡Gloria del Padre y de Amigo y del Espíritu Santo! Por lo eres, principias, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará, la Espíritu de mis padres. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Saber que el Señor es mío, que los hijos y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Escríbitu Santo. Oba en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación. Comunicando la gracia a los oyentes, y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y venido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo. Suscitándonos por la fuerza de esta nación, de la casa de la Cristo siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos protetas. Él ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Él ha realizado así la misericordia que tuvo con sus santos protetas. Para conceder los libres de temor, arrancados de la mano de los perénicos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y aquí, niños de llamarán, prometo del Altísimo, por piedras delante del Señor, a preparar sus caminos. Dice, que hacer alianza y venido a su pueblo, por piedras del amor. Haciendo a su pueblo la salvación, perdón de sus pecados. La misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista, y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios todopoderoso y lleno de bondad, que nos has dado en San Juan María Vianey un modelo de pastor, apasionadamente consagrado a su ministerio, concédenos por su intercesión, dedicar como Él nuestras vidas, a ganar para Cristo a nuestros hermanos, por medio de la caridad, y alcanzar juntamente con ellos, la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivi y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, Amén. Padre de princesa, vidra dulzura, y esperanza nuestra. ¡Gracias! 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 Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 y siempre por los hijos. Que te bendiga tu santo Señor y que proclame tu gloria. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos con mucha alegría a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de Grupo Brindas de Hermosillo Sonora, aquí presentes. Nos unimos a todos ustedes, hermanas y hermanos peregrinos, perdón, a nuestros hermanos peregrinos que son de Mercado La Cañada. A ustedes, hermanas y hermanos peregrinos, de Mercado La Cañada los recibimos con mucha alegría y ponemos en las manos de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe las necesidades de todos ustedes, de sus familias, de su trabajo. Que ella vea todo lo que ustedes traen en su corazón y hoy han venido a pedirle, a suplicarle con fe. Pedimos también por todos ustedes, hermanas y hermanos, que de diferentes lugares han venido a encomendarse también a la intercesión de Nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe, que también atiende esas necesidades que ustedes han venido a ponerle a sus pies, a suplicarle con fe. Pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos también de esta Basílica de Guadalupe, como todos los días a esta hora. Este día en que la Iglesia celebra la memoria del Santo Cura de Ars, de San Juan María Viané. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe y también en este viernes primero, que cada mes ofrecemos la comunión por el perdón de nuestros pecados al corazón sacratísimo de Jesús, que reciba este homenaje también a Él por la conversión del mundo, por la paz del mundo. Por la conversión de los pecadores. Por eso, para disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, Señor de piedad, 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 Señor de piedad, Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste almirable a San Juan María Bíanei, presbítero, por su celo pastoral concédenos que a ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna, por nuestro Señor que es Cristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de Levítico El Señor habló a Moisés y le dijo Estas son las festividades del Señor en las que convocarán asambleas litúrgicas El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor Comerán panes sin levadura durante siete días El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles Los siete días serán ofrendas al Señor El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo Dí a los hijos de Israel Cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha Le llevarán la primera gavilla al sacerdote Quien agitará ritualmente en presencia del Señor El día siguiente al sábado Para que sea aceptada Pasadas siete semanas completas Contando desde el día siguiente al sábado En que lleven la gavilla para la agitación ritual Hasta el día siguiente al séptimo sábado Es decir, a los 50 días Harán una nueva ofrenda al Señor El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación Se reunirán en asamblea litúrgica Harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos Dedicada al Señor y dura siete días El primer día se reunirán en asamblea litúrgica No harán trabajos serviles Los siete días serán ofrendas al Señor El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica Y a hacer una ofrenda al Señor Es día de reunión religiosa solemne No harán trabajos serviles Estas son las festividades del Señor En las que se reunirán en asamblea litúrgica Y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas Sacrificios de comunión y libaciones Según corresponde a cada día Palabra de Dios Te alabamos Aclamemos al Señor Nuestro Dios Aclamemos al Señor Nuestro Dios Entonemos un canto al son de las guitarras Y del arpa Que suene la trompeta Que suene la trompeta en esta fiesta Que conmemora nuestra alianza Aclamemos al Señor Porque esta es una ley en Israel Es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su pueblo Cuando lo rescató De Egipto Aclamemos al Señor Aclamemos al Señor Y de Egipto Tu destierro Aclamemos al Señor 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 Aleluya 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 La palabra de Dios permanece para siempre Y esa es la palabra que se les ha anunciado Aleluya 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 En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces, Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Bueno, Hermanos, hermanos, es muy difícil creer que una persona a quien vemos todos los días haya recibido una misión divina Jesús se ha puesto a enseñar en la sinagoga de Nazaret, su pueblo donde todo mundo lo conoce y donde sus familiares son también bien conocidos y lo que ha dicho no le ha gustado nada a sus oyentes menos oírlo de un conciudadano, de uno con el que conviven diariamente, como era Jesús y por eso se preguntan, ¿de dónde saca este hombre toda esa sabiduría? pero lo más gracioso es que implícitamente reconocen que Jesús habla palabras llenas de sabiduría pero como que no les conviene como que lo que dice les mueve, como coloquialmente se dice, les mueve el capete y al mismo tiempo no las aceptan porque Jesús es demasiado familiar para ellos no obstante, la fe nos dice que Dios nos habla también a través de los acontecimientos comunes de todos los días y que podemos percibir la voz divina en las palabras de la gente que encontramos de la gente conocida, de la gente común y corriente, de la gente sencilla claro que ninguna persona de estas le va a decir a usted oye, ¿esto te manda decir Dios? pues no, claro que no sin embargo, en cada voz se esconde la voz de la providencia divina pero la oye solo quien busca a Dios quien busca y está atento a su palabra y por eso a Moisés muy bien le pudieron también decir y como todas esas fiestas, yo no escuché a Dios yo no lo vi y sin embargo le está proponiendo al pueblo lo que ha dicho el Señor porque el profeta es aquel que habla en nombre de otro y en este caso en la Biblia el que habla en nombre de Dios porque es el profeta que habla en nombre de Dios una persona prudente no cree todo lo que le dicen sino solo lo que ve con sus propios ojos pero que vemos realmente con nuestros ojos pues solamente la superficie o el lado externo de las cosas y de los hombres nada más lo que constatamos superficialmente los habitantes de Nazaret veían a Jesús con los ojos del cuerpo y no con los de la fe y por tanto no como hijo de Dios sino como ese niño que había crecido en la familia de José el carpintero y de María su madre y de sus demás familiares a quienes llaman hermanas, hermanos con los ojos del cuerpo y con la experiencia de la vida diaria ni siquiera se descubren los misterios de la naturaleza y mucho menos vamos a descubrir la interioridad del ser humano de los hombres y de las mujeres y menos su vida espiritual en Dios por lo tanto si perdemos el sentido de lo sagrado del misterio de todo hombre comenzamos a juzgar a la gente por su aspecto externo y perdemos de vista los horizontes divinos sometiéndonos a vivir en lo común y ordinario de todos los días por horizontes divinos vamos por eso no debemos sorprendernos de que la comunión eucarística que recibimos todos los días cuando vamos a misa termine por hacerse sin particular emoción fe o devoción y lo mismo cuando nos confesamos con sinceridad nos parece repetir mecánicamente los defectos habituales como por costumbre y así decir tú sé lo mismo siempre confieso lo mismo hay que tener mucho cuidado en esto y por tanto con el tiempo y la frecuencia diaria terminamos viendo solo los defectos y las debilidades de todos y de todo todos conocemos muy bien la frase no juzguen según las apariencias y ya sabemos que Dios generalmente se manifiesta en lo humilde en lo escondido en lo sencillo en lo silencioso y así lo contemplamos en el acontecimiento guaranupano en la persona del sencillo y humilde San Juan Diego a quien tampoco se le creyó al principio el mensaje de la Señora del Cielo para entregarnos al verdaderísimo Dios por quien se vive Jesucristo nuestro Señor no lo creían porque es que puede decir un indio ignorante que no valía nada en esa cultura de su tiempo y sobre todo para aquellos hermanos nuestros que venían de otro mundo pues hermanos habría que preguntarnos entendemos cual es el mensaje del pasaje del Evangelio y sin duda alguna podemos responder que es el misterio siempre del rechazo a creer del rechazo de la fe sin embargo San Mateo que es el Evangelio que hemos escuchado al terminar este texto del Evangelio de hoy nos dice que allí en su tierra en Nazaret Jesús no hizo muchos milagros por la falta de fe y por tanto sorprendente respeto a la libertad Dios no fuerza a nadie no fuerza las acciones a que crean en su propuesta de salvación prefiere nuestra condenación a imponernos lo que nosotros no queremos y lo que no queremos hermanas y hermanos es vivir en el amor porque esa es la esencial del discípulo de Cristo es lo esencial de la enseñanza de Jesús vivir en el amor con los que nos rodean con vamos a decir concretamente con actitudes de justicia perdón paz solidaridad servicio tolerancia y ustedes pueden seguirme sustituyendo cuando no vivimos de esa manera sustituimos a Dios por nuevos ídolos con su mismo poder fama éxito sexo dinero que causan tiranía y decepción por tanto misión de la iglesia pues como todo cristiano comprometido que cree ser testigo de la luz de Cristo para iluminar a los que caminan en titubeos en tinieblas y en sombra de muerte y hoy que celebramos precisamente la fiesta de San Juan María Viané más conocido como el santo cura de Ars sacerdote francés él tardó 41 años en su parroquia de ahí de ese pueblito de Ars que es muy pequeño como me comentaba hace un momento Monseñor Diego que estuvo por allá y que celebró la misa donde está su cuerpo incorrupto en este pueblito pues que casi no es tan conocido conocido este santo sacerdote por su humildad patrono de sacerdotes y párrocos del mundo su amor grande a la Eucaristía algunas veces confesaba hasta 19 horas no como máquina para absorber pecados desde la confesión ayudaba y animaba a tanta gente que tenía siempre que eran colas para confesarse con él que venían de iban de muchas partes de Francia incluso gente de la nobleza para pedirle sus consejos ayudaba pues espiritualmente a muchas personas muy sensible a los pobres desde pequeño pues los acogía con permiso de su mamá en su casa para ayudarlos fundó una casa ahí en el pueblito de Ars llamada la providencia para ayudarlos cuando llegó a ese pueblito de Ars ahí en Francia llegó con un expediente pésimo porque había sido ordenado vamos a decir por misericordia con notas malísimas porque le costaba mucho aprender pero nadie sabía lo que el Señor iba a hacer precisamente con ese pobre santo sacerdote porque cuando llegó a ese pueblito de Ars nadie iba a misa todos los hombres se iban y llenaban las tabernas o las cantinas cuando murió las cantinas o las tabernas estaban cerradas hombres y mujeres llenando la iglesia pues hermanas y hermanos esto fue gran trabajo de este santo sacerdote y nosotros hemos de trabajar precisamente en esa fe como lo hizo él por todos como él sobre todo por los alejados para que vuelvan a la iglesia pero solo con fe amor sencillez y humildad se podrá hacerlo con nuestros hermanos que él interceda por nosotros junto con nuestra madre la santísima virgen de Guadalupe y así sea oremos los unos por los otros al señor respondiendo a cada petición diciendo padre misericordioso escúchanos padre misericordioso escúchanos para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta oremos para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el evangelio oremos para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos oremos para que nosotros vivamos siempre en la alegría del señor oremos para que los párrocos encuentren su gozo en el servicio pastoral y como san juan maría avianey confirmen su predicación en el testimonio de su vida oremos por la peregrinación mercado la cañada oremos padre escúchanos escucha padre santo nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado por jesucristo nuestro señor en tus manos y las de padre hemos puesto señor nuestro mundo en tus manos y las de padre hemos puesto señor nuestro mundo Estos brazos que le dan a la derecha Las sombras del vino y del pan En los manos divinas del Padre Hemos puesto Señor nuestro mundo Esa tierra labrada con pena Donde brilla velada tu luz En los manos divinas del Padre Hemos puesto Señor nuestro mundo En los manos divinas del Padre Hemos puesto Señor nuestro mundo Nuestro mundo camina hacia el cielo Nuestras almas abrientas de ti En tus manos divinas del Padre Hemos puesto Señor nuestro mundo Amén 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 Amén. Amén. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Contempla Señor los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianey y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianey. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Bendido el que viene el hombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Gracias! 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Gracias! 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 Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianey, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. El psiquiatra. Señor Jesucristo. Cordeo de Dios, el Matz. En cuenta. Un miedo a tusta pobreza. Dos. Señor Jesucristo. Cordeo de Dios. Te vives y regras. En cuenta. Un amor de Dios, en piedad de los otros. Ordero de Dios, el gritar, el pecado del mundo, en piedad de los otros. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos, que esta mesa celestial Dios Todopoderoso robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan María Vianey, para que conservemos íntegro el don de la fe, y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que pasen todos buenos días. Buenos días. Amén. Amén.